Un hundimiento en la carretera Cancún, Playa del Carmen, provocó tremendo caos vial desde las primeras horas de este jueves. Recordemos que estos dos puntos evidentemente son clave del turismo justamente de Quintana Roo y del mexicano, por lo que cientos de personas se retrasaron para tomar sus vuelos o la llegada a uno de sus destinos. Ahora la vialidad ya está operando de manera parcial y los pasajeros que no puedan llegar al aeropuerto serán reubicados para evitar mayores problemas. La carretera cederal Cancún, Playa del Carmen, colapsó la madrugada de este jueves, deteniendo en su totalidad el tráfico vehicular en ambos sentidos. El tramo carretero, la principal vía hacia Cancún y Playa del Carmen, concentra diariamente una afluencia de 30 mil vehículos. Hay un paso lateral, pero está por la misma naturaleza tremendamente restringido. Es un tramo de tránsito diario promedional, casi de 30 mil vehículos diarios. Es un tramo, es una de las arterias más fuertes. Todavía no sé si es un cenote o es alguna... No se descarta que sea una caverna, inclusive a lo mejor no se note, porque ustedes lo saben, nuestra geología peninsular. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el hundimiento fue en un tramo de 30 metros de largo y 2 metros de profundidad. Se han cerrado los dos tramos, y de vuelta. Hay un pequeño pasito lateral, ya la SCT, porque es un tramo federal, está tomando medidas. Hay una coordinación dentro de la emergencia que se está dando, sobre todo para tratar de minimizar la... Pues la incomodidad que está ocasionando esta importante arteria, ¿no? El cierre de esta importante arteria vial ha generado la activación de un operativo especial en el que participan la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Seguridad Pública del Estado, Dirección General del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Cancún, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, la Policía Federal y Sedena, quienes trabajan en la restauración de la carretera y guían a los turistas a rutas alternas. Para Cadena 3 desde Quintana Roo, Fátima Vásquez.